Exige Gaspar Córdoba acabar con la simulación de la CFE. Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2012. El tema de las tarifas eléctricas debemos verlo de manera integral y con absoluta transparencia, no podemos seguir engañando a los tabasqueños con falsas expectativas, tenemos que analizarlo a fondo todos los actores, políticos, sociales, comerciales, académicos e industriales de la entidad, para analizar no solo el tema del borrón y cuenta nueva, sino para lograr un acuerdo de tarifas preferenciales permanentes. Así lo expresó Gaspar Córdoba Hernández. Ya se han hecho muchos planteamientos, de muy diversa índole, pero no han sido debidamente consensuados con la sociedad en su conjunto y a la larga, estos intentos de solución del tema de las tarifas eléctricas ha sido una mascarada, una simulación, en suma. Un engaño así lo consideró el diputado local electo y virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández. La Comisión Federal de Electricidad debe de atender su responsabilidad social para con Tabasco y anteponer la seguridad y estabilidad de los tabasqueños a las ganancias económicas que genera la venta de la energía eléctrica al extranjero. Para los tabasqueños es una afrenta que la dependencia federal dé más prioridad a las ganancias, que a la garantía de vida de más de 200.000 familias, dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano.